Frente a la cámara de Cervando CTL presentamos este corredito recién escrito, recién salido del horno compadre Hasta Ontario, California, el corrido del chacho lleva por nombre, dice más o menos así viejón, vámonos recio Arriba culici viejón Por un bote bien helado, analizo mi pasado y lo que llegué a batallar Nada me cayó sentado, me fui buscando, moviéndome hasta que empecé a trabajar Y aunque estuvo muy difícil, por mi mente me cruzaba solo ganas de avanzar Todo era cuestión de tiempo, hoy es mi mejor momento, 10 proyectos por lograr Circunstancias de la vida, que no se esperan, de Jalisco a California fui a parar De niño acá vivía, que no diría que en Ontario otro hizo, no iba a contar Tercerito comentado, ciudadano americano, fue mi meta principal Tengo en mente varios sueños, unos ya se están cumpliendo, pero faltan muchos más No me gusta andar fingiendo, ni aparentar algo para quedar muy bien con los demás No quitar los pies del suelo, porque sencillo se me notas en el modo de hablar Recuerdo allá por Zapata, por la calle, mi coro, gobernador tras el batall Me acuerdo con Patitino y también mi compa Chava, hay historias por contar Me miran por el fringüen, el 10, el 15, la negrona a toda velocidad Volumen alto también, bien ambientado, la música nunca nos puede faltar Mis canciones favoritas sonando, varios cantitos con los que tengo amistad Este cuervo muy bonito de traje para un amigo, que lo trae por Culiacán Más vale amigo que dinero, puro veneno, la gente habla sin saber la realidad No se crean de los mitotes, que mejor no se sabe, soy a toda madre al tratar Quisiera que los amigos fueran como los billetes para poder comprobar Ponerlos a contraluz para ver quiénes son los faltos y quiénes son de verdad A mi mujer le agradezco, ese año 2014 nunca se nos va a olvidar Pero ya son otros tiempos, ahora a mis hijos y a mi reina nada les ha de faltar Padre sabe sin dudarlo y también para mis hermanos conmigo pueden contar Le hecha a chapa a los amigos, los espero en California y me pueden encontrar Recién salido viejón, improvisado aquí en San Miguel Grupo H100 Y los van a aceptar el viejazo, si o mejor